El libro número 13 que le he titulado, Los cristianos confían en el Salvador. Estamos viendo todo el libro de los hechos. El tema es, ¿qué es lo que Dios hace con cristianos? O, ¿qué es un cristiano? O, ¿qué es lo que pasa en la vida de los cristianos? Porque si recuerdan, el libro de los hechos nos cuenta la historia de los primeros cristianos hace dos mil años. Y, ¿qué es lo que Dios hizo el Espíritu Santo a través de ellos para alcanzar todo el mundo con el Evangelio? Vamos a ver esto el día de hoy, que los cristianos confían en el Salvador. Hechos 7, 17 al 37. Y antes de entrar al texto, antes de entrar en el sermón y explicar dónde estamos en la historia, déjeme decirle esto, que los cristianos son aquellos que confían en Cristo Jesús como el Hijo de Dios y el único Salvador del mundo. Eso es un cristiano. Alguien que declara, que dice, que confiesa Jesús es el Hijo de Dios y es el único Salvador del mundo. Y, conociendo un poco de lo que fue la historia de nuestros cristianos familiares antepasados, en el primer siglo, en el año entre 100 a 200, se utilizaba un símbolo para representar la fe. ¿Por qué? Porque en ese entonces había persecución. Habían romanos, el gobierno romano perseguía a los cristianos, los quería matar. Así que los cristianos no tenían el lujo que tenemos de congregarnos. ¿Qué hacían? Iban de casa en casa, a escondidas. Y para identificárselos unos con los otros, había este símbolo, este símbolo en letras griegas. Y el pez, hablaba Juan al tiempo de las alabanzas del símbolo de la cruz. En ese entonces no se utilizaba el símbolo de la cruz, se utilizaba el símbolo del pez. ¿Por qué? Jesús que es el pescador de hombres. Pero estas sílabas, ixoye, en el griego, ¿qué significan? Es una acróstica que significa esto. Jesús, Cristo, Hijo de Dios, Salvador. Jesús, Cristo, Hijo, Dios, Salvador. Y así se identificaban los cristianos, entre ellos mismos. A secreto, con códigos, así se identificaban. Porque eso es lo que es un cristiano. Alguien que ha confiado en Jesús como Cristo, como Hijo de Dios y como Salvador. Y bien, entramos a materia en esta mañana. Hoy continuamos nuestro estudio en Hechos. Y recordamos a este joven Esteban. Este cristiano joven que se le había encargado la tarea de servir mesas, dar de comer a las viudas. Pero también Dios ya le estaba usando a él como un predicador, como un evangelista. Y Esteban lo habían arrestado por un crimen de blasfemia, de hablar cosas en contra del templo judío y por decir que Jesús es el Mesías. Esos crímenes que se le acusaban. Este joven, hemos estado viendo su discurso, su sermón en el capítulo número 7. Y para que empiece a tomar sus apuntes, hermano, en esta mañana, que pueda participar conmigo aquí. El sermón de Esteban tenía tres intenciones, tenía tres propósitos. Número uno, el sermón de Esteban tenía como propósito demostrar la fidelidad de Dios en la historia de Israel. Lo veíamos la semana pasada, hablando de Abraham, el padre de la fe, el padre de la raza judía. Abraham, que creyó las promesas de Dios y Dios le cumplió. Entonces, uno, era demostrar la fidelidad de Dios en Israel. Dos, tenía como propósito demostrar que los planes de Dios siempre se cumplen. Los planes de Dios siempre se cumplen. Y número tres, el propósito de este mensaje, de este discurso, de este sermón tan largo en el Libro de los Hechos, era demostrar que el pasado de Israel era una sombra del Salvador que estaba por venir. La historia de Israel apuntaba hacia adelante, hacia Jesús, el Mesías, el que iba a cumplir esas promesas. Esos eran los propósitos de este sermón. Y por eso me gusta la Biblia, hermanos, porque la Biblia no es solamente un libro antiguo, que sí lo es, pero es un libro que siempre llega justo a tiempo y habla a cada generación de cristianos. Nos enseña esto, que podemos confiar en Dios, que Dios usa lo malo para bien y que toda la Biblia se trata de Jesús. Así que vamos a ver la continuación, la parte dos del sermón de Esteban. Ahora sí, Hechos 7, y vamos al versículo 17 al 22. Lo primero que vemos aquí es esto, confiando en Dios. Leemos de una forma alternada, dice así la palabra de Dios, Pero a medida que se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había confirmado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicaba en Egipto. 18. Hasta que surgió otro rey en Egipto que no sabía nada de José. Este rey, obrando con astucia contra nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusieran a la muerte a sus niños para que no vivieran. 20. Oramos. Padre, por favor, háblanos por tu palabra. Danos sabiduría, entendimiento. Y no solamente recibir información en esta mañana, sino transformar nuestras vidas. Santo Espíritu, gracias por lo que leemos el día de hoy. Este mensaje de Esteban. Te pedimos, Señor, que tú sigas en cada generación levantando hombres valientes que defiendan la fe. Te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Entonces, el sermón de Esteban inicia con Abraham la semana pasada. Sigue con la historia de José, hablando de que en cada generación del pueblo judío Dios ha sido fiel. Y ahora llega en la historia de la, en lo que es la línea de la historia de Israel, llegamos a Moisés. Moisés es considerado entre el pueblo judío, aún hasta el día de hoy, el más grande de los profetas. Es considerado como el más poderoso de los profetas. Moisés es quien dio la ley a Israel en el Antiguo Testamento. Dios habló a Moisés, Moisés comunicó esa ley a ellos. Moisés, conocemos la historia, fue usado por Dios para abrir el mar, para que los judíos salieran de Egipto, para que fueran libres a adorar a Dios. Y aquí nos cuenta la historia, Esteban, de Moisés. Nos cuenta que las doce tribus de Israel estaban en Egipto, se multiplicaron, pero fueron esclavizadas. Nos cuenta que el faraón, el rey de Egipto en ese entonces, quiso exterminar al pueblo de Dios, matando a sus bebés, a sus hijos. Nos cuenta que los padres de Moisés tenían fe de que Dios podría salvar a Moisés. Y conocemos la historia. Dice que lo escondieron, cuidaban de él hasta los tres meses. Después su madre lo puso en una canasta en el río. ¿Y qué pasó? En la soberanía de Dios, en el plan de Dios, ese bebé en la canasta llegó a donde estaba la hija de Faraón. Y entendemos la historia, que ella crió a Moisés como si hubiera sido su propio hijo. Y Moisés creció con las costumbres egipcias. ¿Por qué habla de todo esto Esteban? Porque recuerdan que Esteban estaba arrestado ante los gobernantes judíos. La acusación en contra de Esteban era, este hombre cristiano y todos los cristianos están en contra de Moisés, en contra del Antiguo Testamento. Y él aquí demuestra su conocimiento de las Escrituras y demuestra que el cristianismo no va en contra del Antiguo Testamento. El cristianismo es el Antiguo Testamento cumpliéndose en su totalidad. Y vemos algunas cosas aquí. La Biblia, si tú la lees, hermano, fuera de su contexto, dices, pues, qué padre que pasó algo así hace dos mil años o hace cinco mil años. Pero la Biblia, debes entender, la Biblia nos dice no solamente lo que pasó antes, sino lo que siempre pasa, lo que siempre vuelve a suceder. La historia siempre se vuelve a repetir. ¿Por qué? Porque los humanos somos pecadores como lo fuimos antes. Si usted dice, este mes que se celebra la tolerancia, el orgullo humano, el mes de junio, dices, no lo puedo creer. ¿Qué pasó con este país, hermano? Eso ha pasado por miles de años. Miles de años ha sido celebrando el orgullo humano. La historia se repite. Y la Biblia nos dice que hay cosas que siempre vuelven a pasar, como estas. Por ejemplo, uno, el pueblo de Dios vive periodos temporarios de gracia ante las autoridades humanas. Así como los israelitas, los hebreos, viviendo en Egipto, vivieron en paz por algunas generaciones. Pero después esa paz se acabó. Así la iglesia, nosotros, el pueblo de Dios, vivimos periodos de paz. Cuando se permitía orar en las escuelas. Cuando se permitía leer la Biblia en las escuelas. Cuando se permitía predicar libremente. Eran periodos temporarios de gracia. Debemos entender que este no es nuestro hogar. No pertenecemos a este mundo. Somos extranjeros. Si quiero usar esta palabra, y de esto se habló mucho esta semana. Decía un soldado americano de la Fuerza Aérea. Dice, nuestro gobierno ya tiene aliens, ya tiene marcianos, ya los encontraron. Los tenemos. Existen. Si queremos usar esa ilustración, usted y yo somos los aliens. Somos extranjeros, peregrinos, pasando por este mundo. No pertenecemos a este mundo. ¿Qué nos dice la Biblia también? Que el pueblo de Dios vive periodos de persecución. Así como lo vivieron los hebreos. Un periodo terrible, donde querían matar a sus hijos, las autoridades. Así la iglesia, al día de hoy, vive periodos de persecución. Por eso nuestros amigos, trabajadores cristianos que ahora se van a otras partes del mundo, no los vamos a nombrar. No queremos revelar sus identidades porque es muy peligroso. Hay persecución en el mundo. Tres, el pueblo de Dios recibe la misericordia de Dios durante tiempos difíciles. Los hebreos en la antigüedad, estando esclavizados, recibieron la gracia de Dios. Porque después, lo que vamos a leer ahorita, Dios los escuchó. Dios no los abandonó. Y así la iglesia, al día de hoy, Dios no nos abandona. Dios nos demuestra su gracia. Nos demuestra su misericordia. Vemos también lo que siempre pasa. Que el pueblo de Dios siempre crece y se multiplica, a pesar de vivir en un mundo corrompido. Si tú tienes miedo de tener hijos, joven, dices, yo no creo crear hijos en este mundo tan perverso. Te animo. En cada generación este mundo ha sido perverso. Aún así, se han multiplicado las personas y aún así Dios ha cuidado de sus hijos. No tengas miedo. Cae sobre ti educar a tus hijos, llevarles el evangelio a la casa. Pero hablemos de iglesia. La iglesia siempre se multiplica, a pesar de este mundo corrompido. ¿Cómo quieres que este mundo perdido llegue a convertirse al evangelio? Lo que no va a ser, va a ser pasando leyes cristianas necesariamente. Ni va a ser, ser un mejor profesionista que ama a Jesús y me porto bien con los demás. ¿Sabes lo que va a hacer que se multiplique el cristianismo en este mundo? Predicarlo. Hablarlo. Llevarlo hasta el fin del mundo. Sin temor, sin vergüenza. Sin temor y sin vergüenza. Muchos jóvenes varones cristianos tienen la ambición, yo quiero servir a Dios. Quiero hacer algo para Dios. Lo mejor que puedes hacer para Dios es vivir tu vida para su gloria y nunca dejar de hablar de Él. Jamás dejar de hablar de Dios. Porque a pesar de lo que esté afuera, la iglesia de Dios nunca va a caer. Él lo prometió. Sigue multiplicándose. Así como los hebreos se multiplicaban en Egipto. ¿Qué nos enseña también la Biblia lo que siempre pasa? Número cinco. Que el pueblo de Dios debe luchar por sus hijos. Ya hemos llegado al punto, hermanos, en este mundo donde ya no están interesados en convertirte a ti. Están interesados en convertir a tus hijos. A los pequeños, a los pequeños, a los pequeños, a indoctrinarlos. Yo no tengo hijos, pero siento compasión para aquellos que ahorita tienen hijos pequeñitos, que todavía no van a la escuela y pronto tienen que tomar una decisión. ¿A dónde los voy a mandar para que aprendan? Porque ahora entras a una escuela y no es enseñar matemáticas, literatura, historia. Ahora es enseñar pecado. Indoctrinar a los niños. Y eso siempre pasa en cada generación. En el tiempo de los hebreos, dice que el faraón mandó a todos los judíos a matar a sus hijos. Eso que fue algo terrible. Y en nuestro país se celebra la matanza de niños. Como si fuera un, como dice en inglés, un choice. Algo que elegir. ¿Y qué más vemos? Que el pueblo de Dios confía en un Dios poderoso que los puede salvar. Los hebreos, los papás de Moisés, dijeron, confiamos que Dios puede cuidar a nuestro hijo. Y Dios lo cuidó. Y aún así como iglesia, todas las iglesias, el pueblo de Dios confía que Dios los puede salvar. La Biblia no es un libro de lo que pasó hace dos mil años solamente. Es un libro que nos dice lo que siempre vuelve a pasar. Porque los humanos somos pecadores. Y Esteban les dice, ese fue el inicio de Moisés. Nació entre tantos problemas, pero su familia confió en Dios. Seguimos en el texto. Hechos 7, 23 al 29. ¿Qué dice ahí? Dios usa lo peor para lo mejor. Hechos 7, 23 al 29. Dice, pero cuando iba a cumplir la edad de 40 años, Moisés sintió en su corazón el deseo de visitar a sus hermanos los israelitas. 24. ¿Qué dice? Al ver que uno de ellos era tratado injustamente, lo defendió y vengó al oprimido, matando al egipcio. Pensaba que sus hermanos entendían que Dios le estaba dando libertad por medio de él, pero ellos no entendieron. 26. Al día siguiente se les presentó cuando dos de ellos reñían y trató de poner paz entre ellos, diciendo, ¿Varones, ustedes son hermanos? ¿Por qué se hieran el uno al otro? 27. Pero el que estaba hiriendo a su prójimo lo empujó diciendo, ¿Quién te ha puesto por gobernante y juez sobre nosotros? 28. ¿Acaso quieres matarme como mataste ayer al egipcio? Al oír estas palabras, Moisés huyó y se convirtió en extranjero en la tierra de Madian, donde fue padre de dos hijos. ¿Qué pasa en la historia aquí? Moisés es adoptado en Egipto. Moisés crece en las costumbres de los egipcios, pero siempre entendía, yo le pertenezco a los hebreos. Moisés ve el sufrimiento de su pueblo y dice, quiero ayudar, quiero liberarlos, quiero salvarlos. ¿Y qué pasa? Vemos la historia ahí. Maltrataban a un israelita. Moisés mató a un egipcio. Sí, el más grande profeta de los judíos también fue un asesino. Y después quiso hacer pases, pero ya había perdido la credibilidad. Dices, eso es algo muy malo. Matar a alguien. Perder la credibilidad. Sí, pero Dios es tan grande que aún eso Dios lo pudo usar, porque Dios usa lo peor para lo mejor. Y vemos esto, que Moisés se fue de Egipto, y todo esto lo pueden leer en Éxodo, en el libro del Éxodo, capítulo 2 y en adelante. Vemos esto, que se fue de Egipto, se fue a una tierra llamada Madian, fue a vivir entre el desierto, y ahí Dios lo fue forjando. ¿Qué vemos ahí? Vemos que Moisés no fue un hombre sin pecado. Los judíos gobernantes que están juzgando a Esteban, confiaban tanto en Moisés, pero no se daban cuenta que aún Moisés era un pecador. No se daban cuenta que aún Moisés fue rechazado por su propio pueblo, al inicio. No era lo que ellos esperaban. ¿Qué vemos ahí? Que Dios usó lo peor de Moisés para el mejor de su pueblo. Iba a llevarse a Moisés de Egipto para forjarlo en el desierto por 40 años. Y vemos también que Moisés huyó al desierto para ser forjado. Ahora, ¿cuántos años vivió Moisés en su totalidad? 120 años. Los primeros 40, dice un predicador, dice un maestro de Biblia, los primeros 40 años de la vida de Moisés, él se creía que era alguien. Los siguientes 40 años en el desierto entendió, yo no soy nadie. Y los últimos 40 años de su vida, donde Dios lo usó para liberar a su pueblo, aprendió lo que Dios puede hacer con un nadie que se deja usar por alguien. La vida de Moisés, una gran lección para todos nosotros. Dios usó lo peor de Moisés para forjarlo. Y lo sigue haciendo en el pueblo de Dios el día de hoy. Lo peor de lo que tú eres y lo que yo soy, hermano, Dios nos usa para disciplinarnos. Vamos a interactuar un poquito en mis sermones. Hago una pregunta. ¿Cuáles son nuestras carencias, nuestras fallas en nuestro carácter? Pueden decirlo. ¿Cuáles son algunas de nuestras fallas como cristianos en nuestro carácter? No tener paciencia. El orgullo. El enojo, la ira. ¿Qué más? Falta de dominio propio. Incredulidad. Todo eso es lo peor. Nos da vergüenza hablar de esto. Pero, como decía Juan, examinémonos. Sabemos que son áreas donde fallamos. En todas estas fallas de Moisés, su impaciencia, su asesinato, tratando de hacer las cosas por sus propias fuerzas. Dios usó eso para forjarlo. Para ir demostrándole. Tú no eres fuerte. Dios es fuerte. Tú no eres capaz. Dios es capaz. Es lo que Esteban les quiere enseñar a estas personas. No se trataba del Moisés que ustedes adoran como un ídolo. Se trata de Dios que es más grande que Moisés. Pues así, déjame hablar a algunos de ustedes, hermanos. A los jóvenes. Ahorita están en la etapa donde creen que son alguien. Creen que son alguien. Importante. Que si tú no estás, no se hace nada. No pierdas más tiempo, hermano. Déjame decirte, no somos nadie. Somos instrumentos en las manos de un maestro que es Dios. Déjame hablar a los varones de entre 40 y 80 años. Ustedes ya se han dado cuenta que no somos nadie. Que no somos nada. Que todo lo que tenemos viene de Dios. El pan de cada día. La familia que tenemos. El empleo. Todo es un obsequio, un regalo de Dios. Y para aquellos que dicen, yo ya estoy para jubilarme. Yo ya no tengo nada más que dar en esta vida. Apenas vas comenzando. Apenas Dios te puede usar donde estás. Para demostrar al mundo lo que Dios puede hacer con un nadie. Que se deja usar por alguien. Fue la vida de Moisés. Dios usó lo peor de Moisés para el bien de su pueblo. Seguimos en el texto. Hechos 7, 30 al 36. Hechos 7, 30 al 36. Sigue predicando Esteban y dice esto. Pasados 40 años, se le apareció un ángel en el desierto del monte Sinaí. En la llama de una zarza que ardía. 31. Al ver esto, Moisés se maravillaba de la visión. Y al acercarse para ver mejor, vino a él la voz del Señor. Aquí está el encuentro, por fin, entre Moisés y su Dios. Y miren lo que decía la voz de Dios. 32. Yo soy el Dios de tus padres. El Dios de Abraham. El Dios de Isaac. Y el Dios de Jacob. Moisés temblando, no se atrevía a mirar. 33. Pero el Señor le dijo, quítate las sandalias de los pies, porque el lugar donde estás es tierra santa. Ciertamente he visto la opresión de mi pueblo en Egipto, y he oído sus gemidos. Y he descendido para librarlos. Ven ahora y te enviaré a Egipto. 35. Este Moisés, a quien ellos rechazaron diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante o juez? Es el mismo que Dios envió para ser gobernante y libertador con la ayuda del ángel que se le apareció en la zarza. Este hombre lo sacó, haciendo prodigios y señales en la tierra de Egipto, en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. 40 años en el palacio, creyéndose a alguien. 40 años en el desierto, entendiendo que no era nadie. Y los últimos 40 años de su vida, fueron viendo las obras de Dios que puede hacer Dios con un nadie. ¿Obras como qué? Las 10 plagas. Cuéntenme algunas de las plagas que conocen ustedes, que se lanzaron en contra de Egipto como un juicio. ¿Qué eran? ¿Cómo? ¿Cómo? El río se convirtió en sangre. Ellos adoraban al río como un dios. Dios lo destruyó al río y lo convirtió en sangre. ¿Qué más? Langostas. Ellos adoraban al dios de la cosecha. Dios destruyó sus cosechas con animales. ¿Qué más? Las ranas. Ellos adoraban al dios de la rana, de la fertilidad. Dios los llenó de ranas. ¿Cómo? Granizo. Ellos adoraban al dios del clima. Dios les destruyó todo con granizo. ¿Qué más? Esa fue la última. El faraón se consideraba el hijo de Dios. Dios mismo. Él se consideraba Dios. Su hijo, el hijo de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Eliminó al primogénito de los egipcios. Pero salvó a todos aquellos que tenían fe en él. Esas fueron las señales. ¿Qué más hizo Moisés? Lo más grande que vemos en la historia. Partió el mar rojo. Y no es que Moisés lo hiciera. Es que Dios lo hizo a través de Moisés. Hizo grandes prodigios. Este Moisés que habían rechazado el pueblo judío en ese entonces. Diciéndole. ¿Tú quién eres para juzgarnos? ¿Tú quién eres? Dice. Este fue el elegido por Dios. ¿Dónde fue elegido? Allá en el monte. Sinaí. Se cantan coritos de la zarza que ardía. ¿Verdad? O que quemaba pero no se consumía. ¿Cómo va ese corito? Ya ni me acuerdo. A ver. Recuerden mi iglesia. Ándale así. Con ese ritmo. ¿Verdad? Y no se consumía. No se consumía. No se consumía. Exactamente. Ya conocemos las historias. Nos ponemos a pensar. ¿Qué en realidad pasó hace miles de años? Moisés fue al monte buscando a su ovejita perdida. Y Dios se le aparece por medio de un fuego. Habla con Moisés. Le dice. Yo soy el Dios de tus padres. De Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios de los que viven. De los que creen. ¿Por qué quiero ilustrar todo esto, hermano? Porque ahorita voy a llegar al verdadero punto de todo este mensaje. Pero él decía. Este es el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. El Dios que ahora es tu Dios. Y el Dios que va a librar a tu pueblo. Dice. Quítate las sandalias porque este es lugar santo donde estás. ¿Por qué habla de eso, Esteban? ¿Por qué? Ellos consideraban el templo como el único lugar santo en la tierra. Pero, hermanos, la presencia de Dios ya no estaba ahí. El arca del pacto ya se había ido desde hace mucho tiempo. Ya se había perdido. En ese templo era solamente más que un edificio lleno de ladrones. Que aún Jesús volteó las mesas. Él les estaba diciendo. El lugar santo es donde quiera que Dios esté presente. Y no tiene que ser en un templo. El lugar santo fue donde estaba la presencia de Dios. ¿Qué estaba haciendo Esteban aquí? Respondiéndole a las acusaciones. Acusación número uno. Él habla en contra de Moisés. Respuesta. No. Moisés es un padre de la fe. Acusación número dos. Habla en contra del templo. ¿Qué dice Esteban? El templo no importa. Lo que importa es donde quiera que esté Dios. Esa es la presencia de Dios. Respondiendo a las acusaciones. Acusación número tres. Ellos le decían a Esteban. Tú estás predicando que Jesús es un salvador. Nosotros lo rechazamos. ¿Cuál era su respuesta? No me sorprendo que lo rechacen. Así ustedes mismos rechazaron a Moisés. Sus antepasados rechazaron al salvador que Dios les había enviado. Y ahí llegamos al punto de este mensaje. Que lo que estaba haciendo Esteban era usar a Moisés para apuntar a Jesús. El salvador elegido por Dios. Mire esto en Hechos 7, 37. Lo que dijo Moisés a los israelitas dice esto. Este es el mismo Moisés que dijo a los israelitas. Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos. A este Moisés que adoraban casi como un ídolo. A este Moisés que cuando murió, dice la Biblia, Satanás y el ángel de Dios estaban peleando por el cuerpo de Moisés. ¿Por qué? Porque si los judíos hubieran encontrado sus huesos, hubieran adorado a los huesos de Moisés como un ídolo. A ese Moisés que ustedes rechazaron, él mismo les dijo, va a venir un profeta más grande que yo. Va a venir un salvador más grande que yo en el futuro. ¿Y quién es ese salvador? El salvador, Jesucristo, el hijo de Dios, salvador. Él es el prometido profeta, el mejor Moisés. Y hacemos los paralelos y con eso terminamos. Jesús fue rescatado por Dios en Egipto. Si usted recuerda la historia de Jesús cuando era niño, el rey Herodes quiso matar a todos los bebés judíos. Jesús y su familia se fueron a Egipto y ahí Dios salvó a su hijo de Egipto. Así como había salvado a Moisés en Egipto. Cuando Dios salvó a Moisés, dice que creció en educación, en sabiduría, en estatura. Así Jesús también creció en sabiduría, en estatura. Así como Moisés fue rechazado por su pueblo, Jesús fue rechazado por su pueblo. Y así como Moisés libró al pueblo de Dios, Jesús libra al pueblo de Dios. Jesús es el más grande, Moisés. Ese es el mensaje que les quería dar, Esteban, a estos líderes. Y hago esto muy práctico para ti. Jesús es un más grande salvador. Jesús te hace libre de dos maneras. Libre de la esclavitud. Y tú dices, yo no soy un esclavo. Yo nunca he sido esclavo a nadie. Hermano, amigo, tú eres un esclavo a tu pecado. Tú eres un esclavo a tu pecado. Para ti que no tienes a Cristo en tu corazón, en tu vida, dueño de tu vida, tú eres un esclavo del pecado. Tú no tienes libre albedrío. Tú haces no lo que tú quieres. Tú haces lo que tu naturaleza quiere que hagas. Y Cristo te, He sets you free. Te libra de esta esclavitud. Donde ahora en Cristo, ahora siendo parte del pueblo de Dios, tienes ahora sí la decisión de decir, yo no quiero pecar. Voy a abandonar mi pecado. Tienes libertad. Una nueva naturaleza. No eres el hombre que eras antes en Cristo, ni la mujer que eras antes en Cristo. Eres una nueva criatura, dice la Biblia. Y número dos, Jesús nos libra de qué? De la muerte. De la muerte. Aquí en Brownsville, hace unas semanas, casi un mes, vimos una tragedia. Atropellaron muchos migrantes. Perdieron la vida instantáneamente. Y se ven las noticias. De hecho, en el norte de Estados Unidos se decía que era un ataque racista en contra de migrantes. No conocían la historia. Pero eso hacen noticias. ¿Sabe lo que no hacen noticias? Cuando el tío de alguien, la abuela de alguien, fallece aquí localmente. ¿Qué pasa? Se muere. Queman el cuerpo. Inmediatamente hacen el funeral. And we move right along. Porque no queremos pensar en la muerte. Porque nos da miedo la muerte. Porque tenemos eternidad en el corazón sabiendo que yo quiero vivir para siempre. Y Jesús no nos libra solamente de poderes políticos. Jesús nos libra de la muerte misma. Porque Él venció la muerte. En Cristo podemos vencer la muerte. Porque Él vive para siempre. Usted y yo en Cristo vamos a vivir para siempre. Y jamás moriremos. Porque Jesús es el más grande salvador. Y así como nuestros antepasados cristianos. Tenemos la imagen otra vez del Ixhoye. Esta es nuestra declaración. Jesucristo es el Hijo de Dios, el Salvador. Él es el más grande salvador. Confiamos plenamente en Él. Y te invito a que tú dejes de confiar en ti mismo. Que tú puedas confiar en el Salvador. Que ya pagó tus pecados. Que ya murió por ti. Que el día de hoy te recibe porque Él vive para siempre. Y te puede dar vida eterna. Confía en Él como Salvador. Vamos a orar. Señor Jesucristo, gracias por tu vida perfecta. Gracias por tu obediencia a Dios Padre. Gracias Padre por enviar a tu Hijo. Y gracias Santo Espíritu por llegar a vivir en nosotros que te hemos confiado. Gracias por la fidelidad Señor de Esteban. Y sabemos que no era Él. Era tu mano poderosa trabajando por medio de Él. No confiamos en hombres. No confiamos en nosotros mismos. Confiamos en ti Señor Jesús. Santo Dios Salvador. Te pedimos Señor que así como cada generación de cristianos sufre persecuciones. Sufre problemas. Que así también cada generación de cristianos pueda ver tu mano en sus vidas. Pueda ver que tú nos sostienes con tu mano fuerte. Y pueda ver Señor que tú cumples tus promesas. Te pedimos Señor en esta mañana que tú vuelvas a dar consuelo a nuestras almas. Que podamos estar plenamente confiados en quien hemos creído. Sabiendo que tú eres poderoso para salvarnos. Te pido Señor por aquel hombre o mujer que escucha mi voz aquí presente o en video Señor que puedan examinar su corazón. Que puedan realizar, darse cuenta que todos vamos a morir. Y que lo más importante no es lo que puedan hacer aquí en esta tierra. Y lo que puedan hacer en negocios sino que lo más importante es en quien ellos confían. Tú nos has librado Jesús por tu preciosa sangre. Confiamos en ti. Voy a pedir que todos sigamos orando en privado. Si tú eres un creyente, dale gracias a Dios y recuerda todas las veces que Él te ha librado. Dale gracias. No te enfoques en lo que no te ha dado. Dale gracias por lo que sí te ha dado. Pero si tú no eres creyente en esta mañana, mientras seguimos todos orando. Te invito a que entregues tus pecados a Jesús. A que entregues tu vida a Jesús. Y Él te la cambia por vida eterna. Por perdón de tus pecados. Y la salvación de tu alma. Que tú no tienes que ser castigado en el infierno porque Él ya fue castigado aquí en la tierra. Confía en Él y Él te salvará. Vamos todos a orar en privado. Amén. 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 Señor gracias por este tiempo juntos yo creo tu palabra que dice que si alguien confiesa que tú eres el hijo de Dios que tú fuiste resucitado entre los muertos ellos pueden ser salvos ahora te pido que nos guardes que nos lleves con bien que nos recuerdes nuestra misión Señor que debemos hablar de ti a todas partes que vayamos y no nos avergonzamos de ti Señor Jesús te amamos y te bendecimos gracias Señor Amén